Hola hoy les traigo una mini teoría que hubiera sucedido si Gohan se enamoraba de Vagos, esta historia no estará relacionada con los sucesos del futuro pero solo se tomarán como referencia al capitulo 70 de Dragon Ball Super. Como sabemos Champa y Vagos llegaron a la tierra desde el universo 6 para el juego de béisbol, en ese momento vio a Gohan quedo impresionada con el pero desconocía la existencia de su familia, al final del juego Vagos quería hablar con Gohan para ofrecerle un entrenamiento de esta manera podrían pasar mas tiempo con el pero se dio cuenta que se fue a una muchacha con una bebé. En este momento Vagos se dio cuenta que un hombre casado sin embargo para Vagos esta situación sería como un desafío, ante esto comentaría a Champa para quedarse un tiempo mas en la tierra pero Champa no accedió, entonces Vagos le ofreció que cada cierto tiempo le enviaría deliciosa comida y Champa todo contento accedió retirándose junto con los demás a su universo. Vagos le hablaría telepáticamente a Gohan ofreciéndole un tiempo a solas claro para entrenar pero este se sonrojó con Cero 1, 2 y 3, jugó a su trabajo y familia por el momento no tenía planes de pelear. Todos se retiraron a sus respectivos hogares, Vagos siguió a Gohan y conoció su casa pero esta no se dio por vencida y esperó hasta el emarcer para verlo nuevamente y por la mañana siguió a Gohan hasta su lugar de trabajo. Esta vez Vagos usó sus habilidades para infiltrarse y volverse a una maestra. Repentinamente mencionan que habrá un paseo improviso y que todos estaban obligados a ir, Gohan no quería ir pero 1 tenía otra vez y 1 ya que era parte de su trabajo. El lugar era la playa, Vagos se acercó y le empezó a hablar sobre la belleza de la tierra y que no se comoraba con el 3, 1. Gohan le empezó a contar que la tierra pasó por muchos enemigos que han querido destruirlo y lucharon por defenderla. El joven Saiyajin obtuvo más confianza, Daxerum 1 menos 2. Lado de la conversación Vagos ya no puede resistir y le roba un beso Gohan, el Saiyajin sin resistencia se dejó llevar por el momento. Esto significó que ambos sintieron atracción. Si te gustó el vídeo dale like, compártelo y suscríbete para una segunda parte. Hasta el siguiente vídeo, nos vemos.